Se le niega el derecho fundamental de una democracia, elegir y ser elegido. El 10 de abril yo quería elegir y ser elegido. Ahora estoy cortado en mi derecho, recortado en mi derecho, soy un pari electoral y una discriminación absoluta, porque Manuel Fajardo, que es el abogado de Abimael, mi partner en este tema, ha presentado la inscripción del Movimiento para la Amnistía de Derechos Fundamentales en Movadez, de agrupados, de sentenciados de Sendero que están en libertad para presentarse elecciones. Nadie han hecho, nadie en esta campaña. Pero la culpa de que usted no vaya al Congreso es de la señora que el comemorio, o sea, ella o su agrupación, la que le han dicho a usted hasta acá nomás, no son sus opositores. Además en el caso del señor Fajardo es más grave todavía, porque dicen, qué bueno que Sendero pase a ser un partido, que pase a la democracia, dicen los que no les incomoda tanto. A mí no me están sacando por ser nazi porque no lo soy. Mira Patricia, este libro, El Orden Natural, tres ediciones en el Perú agotadas, desde hace 33 años, editado por mí y prologado por mí, que en el capítulo 15 condena al nazismo y al fascismo. Yo no soy simpatizante, más bien soy un detractor en todas mis clases, porque este es el libro manual en el que he señalado en San Marcos, en la Universidad de Lima y en los círculos estudiados. Pero independientemente de que alguna gente sí se lo parezca, el tema era qué le parecía a usted a la señora Fujimori en la lista por la que usted postulaba. Porque a usted no lo saca, no sé, el Poder Judicial no es que le esté impidiendo elegirse, el Jurado Nacional no le ha dicho que no puede. Es su propia agrupación, la agrupación por la que usted pretendía ser elegido, la que le ha dicho hasta acá no más. Yo entiendo, Patricia, lo siguiente. Yo le reconozco a Fuerza 2011 dos cosas. Haberme invitado sabiendo quién era yo, porque nada está oculto en mi trayectoria profesional y política, en mis ideas políticas. Segundo, un agradecimiento a Keiko por las cuatro veces que intervino en estas dos semanas defendiéndome a rajatabla. Pero algo ha pasado que ellos tendrán que dar razón. ¿Ellos quiénes son? Si no es Keiko Fujimori, ¿quiénes son? Keiko con quien no ha hablado y Rafael Rey. ¿Qué ha pasado le corresponde a él? Yo simplemente transmito el hecho. Desde ayer por la noche no soy candidato de Fuerza 2011 en razón de mis ideas políticas porque no les gusta a alguien. Yo le quiero hacer una pregunta, porque cuando uno separa a alguien de la lista es porque de alguna manera lo que esa persona representa no va de acuerdo con lo que el partido proyecta. Usted, todas esas cosas que nos ha leído, todas estas ideas que nos ha leído, que digo, no necesariamente le gustan a todo el mundo, son, digamos, parte del pensamiento de las personas que van en Fuerza 2011, ¿coinciden con las ideas que defiende el señor Rafael Rey? Yo acepté Fuerza 2011 leyendo antes su ideario político y firmando un compromiso de honor para ser congresista por Fuerza 2011 y estas ideas expresadas en mi forma coinciden y no se contradicen en lo más mínimo ni con el plan ni con el... Usted diría que ha sido víctima de una especie de intolerancia. Así, por supuesto. Y usted diría que, por ejemplo, el señor Rafael Rey suscribió absolutamente todas esas ideas por las que usted aparentemente ha sido separado. A mí no me están separando, la decisión de 2011 no es porque, en la forma como yo piense, sino que ellos tendrán que explicar por qué ya no pueden ir conmigo.